Bien, nosotros ayer teníamos la posibilidad de realizar una nota con el gerente de la Cámara Económica Mercedina, el señor Jorge Villarreal. Bueno, atento a una preocupación que han puesto de manifiesto comerciantes, no solo de Merced, sino también de otras localidades, en torno a lo que son estos feriados, el denominado puente, y lo que según marcan estos comerciantes se sienten de alguna manera perjudicados. Esta mañana estuvimos concretando una nota con Carlos Pallero, es el secretario general del Sindicato de Comercios de Merced, quien tiene una postura diferente, obviamente en defensa de los trabajadores. También en esta nota hablaba de otras informaciones relacionadas con el ámbito del gremio. Sí, estamos al tanto, y hoy más nos pusimos sobre autos porque sale en la página de Clarín de hoy, que se reunió Cornide con Randazzo para que los feriados puente pasen a ser octetivos. Eso nos complica a nosotros porque ser octetivo es obligación, el que dice, bueno, yo abro, tiene que ir a trabajar, ya no es el feriado donde nosotros tenemos un feriado puente, el feriado es feriado, se toma como feriado nacional. Pero esto, bueno, veremos ahora la semana que viene cuando vaya a Buenos Aires qué es lo que va a hacer la federación, porque si desde el gobierno sacaron un decreto, obviamente habría que modificarlo por una ley o por un nuevo decreto para que los feriados puente pasen a ser octetivos. Nosotros no estamos para nada de acuerdo, más allá de que comprendemos algunas cosas puntuales de que, bueno, los comerciantes también pierden, pero después no nos olvidemos que los feriados puente tienen una obligación de no ir a trabajar, pero también el primero de mayo no tienen obligación de ir a trabajar y lo hacen trabajar. Los 24, que nosotros pedimos que cierren a las 6 de la tarde, también hacen que vayan a los compañeros a trabajar hasta cierta hora de la noche. Y el otro grabante es que los domingos también están abriendo, así que más de feriado puente, esa es una queja de algún caprichoso o de una cámara donde, bueno, que este defiende a los pequeños y medianos comerciantes, donde creo que el feriado puente ya la gente está acostumbrada hasta que no va a trabajar, ni sale de compra. Por esto lo he visto yo, he salido a recorrer algún feriado puente los negocios y la mayoría abren en mediodía porque no anda nadie y después la tarde cierran. Este pasó en el último feriado. ¿Cómo está la actualidad del sector mercantil? Sobre todo aquí en Mercedes. Bueno, la actualidad del sector mercantil como todo. Nosotros estamos viendo... Nosotros tuvimos una reunión en la Provincia de Buenos Aires, en Campana, el miércoles pasado. Lamentablemente empezamos a padecer algunas suspensiones, algunas vacaciones adelantadas y hasta algunos despidos que hemos visto que se dan en algunos lados. En Mercedes todavía no ha ocurrido eso, pero sí, si empiezan a... Hoy yo estaba mirando la televisión que Fiat adelantó vacaciones, suspendió gente por falta de insumo. Así que bueno, esperemos que esto tenga un final donde puedan exportar y tranquilizar a la gente porque unas cosas son los discursos, vía de cosas que a veces no entendés porque te hablan de una economía que está creciendo, uno no es economista, pero si vos te mirás la realidad, las cosas pasan porque cada vez las cosas salen más caras. En tema salarial, ¿cómo viene la situación? En tema salarial nosotros cerramos en abril, lo que eran todos los no remunerativos, pasan al básico. Ahí se conforma el sueldo. Después tendremos que discutir a partir de abril las paritarias, que no son nada fáciles, nosotros tenemos nuevas cámaras para discutir. Creemos que nosotros estamos pidiendo, por lo que se habló el otro día, el 28%. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, eso se le ha decidido. Y además la estrategia siempre de caballer es no arrancar las paritarias primero para ver cómo cierran los demás, porque ya una vez nos pasó, cerramos por equi porcentaje, después los que venían atrás nuestro se colgaron con un porcentaje mayor. Entonces, bueno, es una estrategia. Recién en abril se van a discutir las paritarias. Bien, la última. ¿Qué balance hace la temporada de verano? Porque sabemos que los afiliados, sobre todo de Mercedes, aprovechan estas oportunidades que ustedes les brindan. La verdad que bien. Este año la quinta anduvo muy bien, en la colonia también. Después empezamos con el tema de la escolaridad y hemos entregado más de 350 kits para los chicos de primario y para este año, como primera vez, hicimos preescolar, o sea, para el último año de jardín, hemos entregado útiles. Guardapolvo no tanto, porque el guardapolvo nosotros entregamos los lisos, los que no son tableados. Y la verdad que los colegios hoy, en algunos lados, los chicos, las chicas sobre todo, quieren guardapolvo tableado y eso tiene un costo mucho mayor, entonces nosotros damos el guardapolvo común y simple. Y después, bueno, hemos becado a 12 chicos que han tenido unos promedios muy buenos, que la beca consiste en todos los útiles donde va a utilizar durante el año, que es un kit de útiles, más los libros de texto, que esos con devolución. Firmamos un contrato para que el año que viene, esos libros vuelvan al sindicato y podamos tener remanente de libros acá, porque hay algunos que cambian de un año a otro, vamos a poner biología, y te ponen un nombre nuevo que la editorial a veces ni los tira porque no los vende. Entonces, como están becados, piden lo nuevo y a veces lo nuevo no aparece, tal vez así que hemos tenido algunos casos que le hemos dicho, bueno, conseguílo vos y nosotros te lo pagamos, porque en las librerías que hemos oído nosotros no están, no aparecen, y tal es así que, bueno, después cuando le he pedido tres alternativas, los tenemos acá, así que bueno, eso facilita un poco la cosa. Carlos, me queda una más y tiene que ver con los servicios que ustedes brindan en materia de salud, que sabemos que son realmente muy importantes para la ciudad. ¿Alguna novedad, proyecciones de nuevos servicios? Mirá, tenemos algunos proyectos, pero estamos tratando de implementar nuevos servicios, no nos queremos adelantar porque nosotros vamos a trasladar acá la 22837, que estamos en pleno arreglo, que se nos atrasó, la verdad que fue bastante atípico porque empezamos a inaugurarlo el año pasado y se nos retrasó por temas de pintura, por temas de lo normal que tienen los que son del gremio que toman otras obras. Y como nosotros no teníamos apuros, dijimos, bueno, esperemos, especulemos un poco, pero ahora ya este año con seguridad, antes de lo que pensamos, lo vamos a inaugurar. Pero, y después con este edificio, esto se compró en el año 1960, no tenía escritura, se compró con los que, al no tener escritura, no tenía personalidad gremial en este gremio, al no tener personalidad gremial no podés comprar a nombre del sindicato, lo compraba a nombre de la federación. Bueno, después de mucha ida y venida porque no encontrábamos los papeles, la escritura, la escribanía que es de capital, entonces, bueno, dentro de 10 días escrituramos este edificio que nunca lo pusimos en el balance, así que va a pertenecer, siempre perteneció a los empleados de comercios porque se compró con plata de los empleados de comercios, pero ahora va a estar oficialmente con papeles e incorporando un nuevo edificio, que tenemos 5 más este.